buenos días mi gente buenas tardes buenas noches bienvenidos suscríbete activa la campanita dejamos tu poderoso like yo soy rey culé culé del pueblo son ustedes gracias por estar aquí vamos a hablar porque el fútbol club barcelona se viene una semana importante en el barcelona señores la primera palanca podría estar económicamente ya cerrada podría oficializarse los fichajes de que cie y de christensen la renovación de gaby podría cerrarse y no te digo más que lo importante también en este caso los fichajes de levandowski y la salida de frankie de jong hay una oferta en la salida salida de frankie de jong el united a parecer ha hecho otro que pasa con el tema de frankie de jong sinceramente y por levandowski el bayern estaría pidiendo 60 millones con el tema de di maría ya habría escogido la juve no esperaría más por el balsa para mí aquí es un error el balsa debería fichar a di maría gratis vamos a ver el tema con dembélé también cuatro días para que se cierre realmente este ejercicio el día 30 así que la semana que viene señores va a ser fundamentalmente importantísimo para el barcelona el tema de fichajes paciencia mucha calma se vienen cosas buenas vamos a ver lo que puede hacer el barcelona el mercado gabriel jesús fichado por el arsenal en fin se sigue moviendo el mercado pero calma paciencia todavía falta mucho mi gente dale like comparte suscríbete activa la campanita y visca balsa hoy mañana y siempre chao